Tiene la palabra la diputada Mariana Stirlman. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, ministro, por venir, por contestar nuestras preguntas y por su informe. Tomando un poco lo que nos estuvo ilustrando, yo tenía varias preguntas respecto de si tenían considerado las consecuencias del avance de la pandemia y las consecuencias del cuidado para el contagio de las Fuerzas Armadas que participan en las acciones y las eventuales consecuencias de la cuarentena en la merma del recurso humano, me parece que nos ilustró bastante respecto de su preocupación por ese tema, de la provisión de los equipamientos de protección. Faltó, me parece, hacer referencia al cuidado de las instalaciones y desinfección de los vehículos, me interesaría que un poco nos ilustraba sobre eso. En cuanto a las camas, que hizo referencia a las que ya están y a las que se han solicitado, quisiera saber sobre la real capacidad de médicos, enfermeras e insumos para cubrir esas camas que usted nos mencionó. En cuanto a los recursos reubicables, que yo también, si bien interpreté, estaban por ahora sostenidos en los requerimientos, sobre todo del Ministerio de Desarrollo Social, quisiera saber si se está diseñando ante una eventual etapa de pico de la pandemia, cuál va a ser el despliegue que va a tomar, si va a haber reubicaciones, cuáles van a ser las prioridades que se le van a dar a esos recursos. Y finalmente, también como consecuencia de una eventual pico de la pandemia, me gustaría saber, en cuanto a la incorporación de los reservistas que se estableció en el DNU 293 de 2020, cómo van a ser los planes para incorporarlos, la cantidad de reservistas que se van a incorporar, los perfiles, los objetivos que se le van a dar, y teniendo en cuenta las inversiones que realizó el Estado en la formación y preparación del personal que hoy está retirado y que por su edad todavía podría estar activo porque no es población de riesgo, particularmente entre 50 y 60 años, si se está pensando en hacer una incorporación, un llamado, de ese personal que está sobre todo capacitado en temas de logística, de salud y de trato directo con la gente. Nada más, gracias. Muchas gracias, señora diputada.